The Minube Travel Platform is launching a new home page designed to help travelers discover their next destination. The website and app makes personalized recommendations based on users' past trips so that they can easily find the destinations that are right for them. Cuando uno piensa en viajar, existen dos posibilidades. Que sepa dónde y que sepa cuándo. O que sepa cuándo se quiere ir pero no sepa a dónde ir. Pues Minube ha nacido hace ocho años para tratar de responder esta pregunta, el dónde. Minube es capable of predicting which travel destinations are best for each traveler and personalizes the results according to the destinations that users have visited on the Minube website and app. Nuestro reto de cara al viajero con la nueva página de inicio era ofrecerle inspiración personalizada adaptada a sus gustos de forma automática. Entonces lo que hicimos fue preguntar a los viajeros cuáles eran sus necesidades y nos dimos cuenta de que podíamos sacar muchísimo más partido de la página de inicio. Básicamente el gran reto que teníamos era conseguir que todo el contenido que hay en Minube y de todo el contenido que va entrando, ofrecerle al viajero exactamente el que se adapta más a sus circunstancias y a sus necesidades. Hemos puesto la primera piedra para seguir creciendo en lo que creemos que es el futuro de los viajes, las recomendaciones personalizadas. Queríamos que se reflejara que hay una comunidad detrás porque al fin y al cabo Minube lo construyen los viajeros. This is just the beginning of a whole new way of planning your trips.